Hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto saludarles nuevamente. Hoy quiero hablarle a usted que me escucha con todo el respeto, con todo el amor. Y este tema, en esta cápsula, habla de los tiempos, los tiempos de la vida. Tú y yo sabemos, si ya has vivido un poquito, que en esta vida hay tiempo para todo. Tenemos un tiempo para amar, un tiempo para gozar, un tiempo para sufrir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para reflexionar. Para todo existe el tiempo. También existe un tiempo muy específico en tu vida, pero sobre todo en tu espíritu. Es cuando alguien allá arriba te toca y te dice, es tu tiempo de crecer. Y las cápsulas que yo he estado haciendo va dirigido precisamente a esas personas que estamos en ese proceso de crecer. Por eso es que muchas veces que las cápsulas que yo he subido de los temas que yo he estado tocando, pensarás que están hechos para ti como anillo al dedo. Y precisamente de eso se trata, que con la experiencia de vida, con la filosofía de vida que estamos teniendo en esta parte, en este conocimiento, vayamos creciendo todos. Y cuando tú creces en los aspectos espirituales, en los aspectos de tu paz interior, en los aspectos de tu personalidad, será muy necesario que también ayudes a crecer a una persona que tengas a un lado, a dos o tres. Por eso la invitación es que si tú estás en ese proceso de crecimiento, tengas la certeza de que seguramente así será. Se te presentarán las condiciones, las personas, los tiempos y las circunstancias para que tú sepas salir adelante de cualquier problemática que estés pasando. Así que por favor no te agobies. Esas son las buenas noticias en las que debes de tener fe. Y las buenas nuevas son esas. Que tu crecimiento siempre está dirigido por alguien allá arriba que te dice, es tu momento de crecer. Todos debemos de crecer y todos debemos de poner como fundamental aspecto, como fundamental ingrediente, el amor, la tolerancia, la paciencia a uno mismo para poder darla a los demás. Sé paciente, ten calma. Esas son las buenas noticias. La otra parte fundamental de la que yo quiero hablar es que yo no soy una eminencia, yo no soy un ser superior, yo no soy un ser iluminado. También tengo muchos errores, también tengo muchas fallas. Y de lo que yo hablo puede ser solamente una filosofía, un pensamiento personal. No quiero decir que así sean las cosas. Yo no quiero agredir tu ego. Yo no sé más que tú. Probablemente no sepa nada más que tú. La idea es simplemente dejar ver una opción más para los que estamos viviendo en estas circunstancias y que quizá podamos atender esa parte del crecimiento que es el crecimiento personal, el autoconocimiento, el manejo y el control de las emociones. La espiritualidad llega de allá arriba y que sea bien recibida para todos, para que por fin podamos crecer. Hoy es lunes. Te invito de todo corazón a que si estás tú en ese momento de crecer, lo hagas de todo corazón. Hagámoslo juntos. Yo hago mi parte, con todo gusto lo voy a seguir haciendo. Tú haz tu parte. Un amor, un amor de día para todos ustedes. Que tengan muy buen día. Hasta luego.